Música Muy contento, una alegría enorme, en familia una alegría enorme Mejoró completamente con respecto al otro partido Fue algo impresionante, vamos Argentina carajo Un grupo muy compacto, todos jugaron, todos estaban comprometidos La verdad un partidazo, y así tiene la excusa de estar llevado Neymar Es todo el camino para Argentina ser campeón del mundo Impresionante, creo que los argentinos tenemos la oportunidad de seguir creyendo Que cada vez más podemos, podemos y vamos a seguir adelante sin ninguna duda El equipo es suficiente, el equipo está muy bien Hay que poner energía, fuerza y que podemos, estamos felices de ser argentinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!